Y la película Plantados fue presentada hoy ante los medios. Irene Díaz se fue al evento y habló con parte del equipo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy hemos visto en este evento reunidos a miembros del equipo de producción, también actores, incluso a los auténticos plantados. Encontró el lugar adecuado. Tengo que hacer una observación que he visto hoy a lo largo de la rueda de prensa, de todo el equipo, que habéis estado ahí. Si os notaba como un poco como tristes, como con la mirada perdida. Me imagino que esto tiene que ver un poco con la crudeza y la historia que se cuenta en la propia película que estáis presentando. No estoy dentro de todos ellos, pero sé lo que sentía. Yo estaba pensando en todo el proceso de la película, en lo que significó para nosotros, desde la recogida de los testimonios, el guión, la preproducción, el trabajo con los presos. Y también un poco, cada vez que veo la película, digo, si esto ocurrió en dos horas, ¿cómo será la vida de estos hombres que están aquí a nuestro lado y que pasaron 20, 22, 25, 27, 30 años de prisión política? A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestirte como un... A mí por lo menos hay que matarlo. A mí también hay que matarlo. Y a mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. ¡Muchas gracias! Usted es un empresario cubano de éxito en España. ¿Qué le llevó a usted a querer participar económicamente y también en el guión en esta película? Mi vínculo a los plantados viene por mi tío, José Pujadas y Mederos. Cuando él salió, después de 27 años y 22 días, digo, esto del mundo tiene que conocerlo. Y poco a poco fui conociendo a Ángel Lefana, a Néstor Díaz, a Mario Estranes, a Eusebio Díaz Peñalbert, conociendo plantados, vamos a decir, longevos. Lo tomó tres o cuatro diferentes guionistas, diferentes ensayos, que hubo un guionista francés, teóricamente muy bueno, pero el caballero quería decir que el nombre de la película era Hombres Mansos, porque no vio ningún rencor en ellos. Y mi tío decía, ah, no quiere ponerle cacabela al gato, no quiere llamar al malo malo. La expectación en Miami es máxima, pero yo creo que a usted, más que el público de fuera, le interesa el de dentro de Cuba. 100% de acuerdo. ¿Y ya hay copias de esta película dentro de Cuba? Y saldrá en su momento. O sea que ya lo tienen todo preparado estratégicamente para que la película sea estrenada en el exilio, pero también dentro de la isla. Correcto. La película será estrenada mañana en estos mismos cines. Ya no hay entradas, pero hay más eventos donde se estará presentando que pueden consultar en la web www.plantadosfilms.com y recuerden que si no tienen opción de ir a alguno de estos eventos, también estará llegando a los cines de todo Estados Unidos el próximo 26 de marzo. Yo soy Irene Díaz, seguimos con más en el estudio.